A dos días de concluir el último botón de emergencia para frenar los contagios de COVID-19, Jalisco tiene más del doble de personas hospitalizadas respecto al primer botón de emergencia que fue aplicado en octubre. Ahora el desafío es evitar nuevos contagios con motivo del 14 de febrero y el miércoles de ceniza, advirtió el académico de la Universidad del Valle de Atemajac, José Rubén Alonso González. Creemos que va a haber alguna medida especial por este tipo de celebraciones, rituales religiosos, porque se puede convertir estos dos eventos, 14 de febrero y 17 de febrero, miércoles de ceniza, en un punto de contagio. Cuando Jalisco llegó a los 688 pacientes hospitalizados en el sector público, esa fue una de las cifras que motivó parar en seco las actividades en octubre. Era su peor momento con el 25% de la ocupación respecto a las 2.738 camas habilitadas que le quitarían un espacio a otras enfermedades. Luego las autoridades aplicaron el botón de emergencia navideño y otro más luego del crecimiento exponencial de casos en enero. A dos días de que concluya el tercer botón de emergencia, la ocupación de hospitales es de 1.513 personas, equivalente al 49.8%, pero respecto a un número mayor de camas. Ahora las camas habilitadas son 3.033. Es un 78% más respecto a la ampliación que hubo en abril de 2020, cuando eran 1.700. De hecho, nunca habíamos llegado a más de 700 personas en el pico más alto. Incluso si lo vemos en el… De hecho, duplicamos el número o un poco más de casos en el hospital. El pico máximo de ocupación en hospitales públicos con pacientes afectados por la COVID-19 de este 2021 sucedió el 25 de enero cuando había 1.872 personas ingresadas, comentó el también presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Amedia, en Jalisco. A partir de esos 2013, que fue el pico más alto, se ha registrado una tendencia, incluso se ve hasta en la demanda de oxígeno y de contagios, que si los cruzamos aún sin los números, lo vemos en la misma percepción de la gente. Hay menos reclamo de oxígeno como estaba en esos días, la demanda que había, los contagios han empezado a disminuir porque lo que observamos entre enero, en el mes de enero, y los primeros días de febrero, sobre todo a finales de enero, fueron todos esos tipos de contagios que se trasladaron a los entornos familiares en las fiestas decembrinas y que tuvieron una especie como de efecto, como de bola de nieve. La cifra máxima de personas internadas que incluye a hospitales privados fue registrada el 28 de enero con 2.013 pacientes. A partir del 29 de enero ya hubo una baja en el número de personas hospitalizadas. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.